En la ciudad del Cusco volvieron a reabrir siete puntos de vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 30, 40 y 50 años de edad a más. El primer grupo de 30 a 39 años recibe de acuerdo al cronograma la segunda dosis, mientras que el resto está en proceso de recuperar ambas dosis. La atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Autoridades de la Gerencia Regional de Salud solicitan a no aglomerarse y respetar el orden. Cabe mencionar que, paralelo a esta campaña, en las provincias de la Convención Paruro-Paucartán-Boyacomayo, se comenzó con la vacunación a jóvenes de 18 a 29 años de edad. La región Ancash superó el millón de dosis aplicadas de vacunas contra el nuevo coronavirus desde febrero de este año, con iniciosos jornadas de vacunación para poder controlar la propagación de la COVID-19. De ese total, 368 mil personas ya cuentan con la segunda dosis que exige el esquema de vacunación y que previene casos graves y hospitalizaciones de coronavirus para los ciudadanos. En tanto, en Chimbote se han instalado puntos de vacunación fijos para poder atender a la población en horarios nocturnos a fin de poder seguir vacunando a más personas contra el nuevo coronavirus. Actualmente, la región Ancash se encuentra aplicando primeras dosis para personas mayores de 20 años y se encuentra próximo a iniciar la segunda dosis para los mayores de 30 años. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa programó para el domingo 3 de octubre una campaña de inmunización dirigida a la población de 18 años a más que le corresponde recibir su segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Esta actividad se desarrollará en 14 distritos rurales de la provincia de Arequipa. La población puede acudir a los centros de inmunización desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.